Y cuando yo empecé a testificarlo, me tropiezo con que algunas personas cristianas y ministros empiezan a pedir ayuda, pero que algunos me decían no hables, calla, pero a la misma vez hay personas que están en pecado y no quieren oír que tú denuncies el pecado. Hubo gente que yo restauré que cayeron una, dos, tres, cuatro, cinco, pero era el caso de ellos. Cuando me tocó a mí, esa gente me dieron la espalda. Ok, repita otra vez, que yo no tengo esa que apuntar. Yo ayudé a restaurar personas que caían una, dos, tres, cuatro veces, copotándose, parándose de nosotros ahí. Hasta el momento que fui yo el que tuviera caída, me dieron la espalda. Guau. Y se fueron hablando. Me abandonaron. He aprendido en la vida que hay tres tipos de relaciones. Tienen los conocidos y el Facebook tiene muchos conocidos que te dan mucho like y te siguen los amigos y los íntimos. El problema de nosotros, los seres humanos, es que tomamos a los conocidos y los sentamos en la silla de los íntimos. Los íntimos son los únicos que tienen el derecho de pisar tu casa. Los íntimos son aquellos que tú te desnudas ante ellos con tus problemas, cuentas tus problemas. Te pueden dar diez palos, te pueden pelear, te pueden señalar, pero contigo. El día que se van de tu casa, no hablan. Muy, eso me gustó. Son los amigos íntimos. Ellos nunca van a ir por ahí a divulgar lo que hablaron contigo. Nunca van a ir a difamarte. Pero hay que tener un peligro, un cuidado, porque hay un peligro grave. Y es que cuando alguien se va de nuestro lado o se va de nuestras congregaciones y está hablando todo lo que nosotros le contamos. Nosotros casi siempre decimos, oye, nos traicionaron. No te traicionaste a ti mismo, porque tú tomaste a alguien que era conocido y lo sentaste en la silla de intimidad. Y tenemos que pedirle a Dios, y eso es lo que he aprendido. Que nos revele quién y a dónde lo pongo. Quiénes son los conocidos, quiénes son los amigos, que conozco, cómo está, sé dónde vive, sé dónde trabajo. Pero quiénes deben de ser los íntimos, que son pocos. Que deben de realmente ser mis verdaderos amigos íntimos. Y esto yo se le solto a cualquiera. No, que mira, me traicionaron, te traicionaste tú. ¿Por qué? Porque no supiste definir y no le pediste dirección al Espíritu Santo para ver que esa persona que llegó a tu vida, ¿dónde la tenías que ubicar? Hay personas que prefieren que tú te quedes caído antes que tú te levantes. ¿Por qué? Es el dicho que dice, porque tú eres, ante los ojos de ellos, una amenaza. Ellos son tus admiradores. Ellos ven los dones y los talentos que tú tienes. Ellos saben que tú brillas sin diamantes, por naturaleza. Que Dios está contigo, que tienes dones, que tienes talentos. Entonces hay un tipo de gente que ellos creen porque Satanás les hace creer que han fracasado. No quieren ver el éxito en otros. Realmente ellos tienen éxito. Son personas que pueden llegar hasta más lejos que tú, pero están encerrados en una burbuja y el enemigo los ha engañado. ¿Cómo es posible una persona puede tener una caída en pleno ministerio? Sencillamente que se descuide en la oración, en el ayuno y en la búsqueda de la palabra. Para muchos ministerios que están ahí, algunos que van emprendiendo un ministerio, algunos que están caídos, que nos van a ver. Hay muchos ministerios que están caídos, callados, se han descuidado. Cualquier ser humano que se descuide, el enemigo va a buscar la manera. Esto es sencillo. Cuando el hombre nace, el mismo día que nace en ese hospital, de la misma manera que hay un ángel para guardar tu vida, hay un espíritu enviado por el infierno para que tu crecimiento sea arruinado. Ese espíritu, desde ese día, ha recibido órdenes para destruir tu vida, tu niñez. Es por esa razón que cuando en el crecimiento de un niño hay una desatención de madre o padre, el enemigo siempre va a buscar la manera de darle un golpe a ese niño. Ocurren violaciones, abusos sexuales, experimentación con el alcohol, con la droga. Entonces, este espíritu, no importa los años que pasen, si posiblemente la persona vivió en el mundo, vendiendo drogas, adulterando, fornicando, tomando, fumando. Este mismo espíritu, cuando la persona viene a Cristo, dice la Biblia que él se va. Pero este espíritu siempre está merodeando al creyente, a la persona. Ahora mismo, toda persona que ha entregado su vida a Cristo, que fue libre, que hubo un demonio de pecador en él, ese demonio salió una vez la persona entregó su corazón a Cristo y entra el Espíritu Santo a Moral. Pero ese mismo espíritu, todos los días, ordenado por el infierno, busca la manera de ver la vulnerabilidad o el espacio del entrar. Cualquier ministro, óigame bien para los que me están escuchando y lo hemos visto bastantes veces en testimonios de personas que han caído, cualquier hombre o mujer que descuide su relación con Dios y descuide la oración, descuide el ayuno, descuide la lectura y la palabra. Por más alto que llegue, por más que Dios le esté usando, escúcheme bien, el enemigo va a aprovechar ese descuido, como usó a la serpiente en el vuelto del Edén para hablarle a Eva, mientras Adán estaba, amén, trabajando. De esa manera Satanás trabaja, puede trabajar ahora mismo a través de las redes sociales, un texto que te entre, amén, de un viejo amor del pasado, digamos. El enemigo va a buscar muchas maneras, la gente tiene que estar alerta, porque el problema no es caer, las consecuencias que vienen después de la caída. Eso me gustó, Pastor, que eso me gustó, esa parte me gustó, las consecuencias de que puede traer, de que va, ¿sabes? Hay muerte espiritual, número uno, muerte espiritual, ¿verdad? Porque la persona cae en pecado, el Espíritu Santo se contrista, la Biblia dice, y no contristeis el Espíritu Santo por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, cuando uno peca, el Espíritu Santo se contrita, cuando uno insiste en pecar, él se aleja. Se queda un cuerpo vacío, con un espacio para que el Espíritu de Satanás, que el Señor lo reprenda, entre, habite y haga contigo como quiera. Mucha gente dice, no, mira, yo de esas aguas no beberé, pero yo he visto ministerios, escúchame lo que te voy a decir, para los que van a estar viendo, ministerios. Óyeme bien, de hombres que han abandonado a Dios, han jugado con el pecado, y dentro de ese cuerpo entra un espíritu homosexual, jamás ese hombre estuvo interesado en un hombre hasta el día que el espíritu demoníaco de las tinieblas entre en ese cuerpo, y vemos hoy ministros que eran ministros y son homosexuales, lesbianas. Tú no sabes el demonio, tú no escoges el demonio que va a entrar en ti cuando tú abres esas puertas. Entonces, para caer, no importa los años que tú tengas en Cristo, no importa lo que tú sepas de la Biblia, si te descuidas, el enemigo va a aprovechar esa ocasión. Esto es como un boceador en el ring, hay un combate, en un descuido, lo vas a pagar caro. Entonces, la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, Sé sobrios y velar, porque vuestro adversario es el diablo, como león rugiente anda, buscando a quién devorar. Ese es su trabajo. Nuestro trabajo es permanecer en Cristo Jesús, cuidando con temblor esta salvación, dijo Pablo. Ok.